y qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el día de hoy hoy vamos a hacer una comparativa si en realidad vale la pena adquirir la incubadora la nueva que salió de las mp40 legendarias chicos así que ya vayan dejando su épico like suscribirse al canal si aún no lo están activar la bella campanita de notificaciones que vamos a comenzar bueno chicos vamos a empezar a comparar lo que son las mp40 normales las común con atributos y las legendarias que llegaron el día de hoy chicos así que vamos a comenzar bueno chicos tenemos la primera que en este caso acá tenemos lo que es la nueva la mp40 la roja la de rubí vamos a ver sus atributos que aumentaron uno de daño y dos de precisión bueno chicos pues vamos a compararla con la siguiente mp40 bueno chicos la mp40 normal que más se asemeja a esta de rubí sería esta la amarilla que tiene uno de daño y uno de cartucho así que chicos tendría un poquito de similitud pero bueno chicos a diferencia de lo que es la mp40 la roja legendaria pues bueno vamos a tener muchísima más habilidad ya que está súper rota pero en lo personal no la adquiriría porque bueno en lo personal no no tiene buena habilidad no me gustó para nada la mp40 roja chicos pero dada la casualidad chicos que hay algunos que también les encanta mucho la precisión le buscan más la precisión así que con un buen astil al dos chicos esta mp40 roja pegaría súper buena así que pues vamos con la azul chicos que en lo personal ahora sí les digo al 100% la azul está muy buena para aquellos que no le invierten tanto tantos diamantes al juego pero también quisieran una de estas mp40 legendarias bueno les recomiendo la azul que en lo personal está muy balanceada y está súper rota la azul tenemos un punto de velocidad de disparo y tenemos dos puntos de cargador a pesar de que la mp40 es una arma súper rápida aparte le incrementaron más la rapidez y desde luego cuando es más rápida una arma gasta muchas balas así que le incrementaron el cargador chicos para que puedan ingresarle más balas a esta mp40 así que en lo personal hasta ahora la azul está súper rota y es la que vale la pena para los que no puedan adquirir la arma principal que es la de oro pero vamos a conocer más adelante sus atributos bueno chicos yo esta arma la compare con la del bufón nocturno que igual tiene velocidad de disparo y tiene cargador así que en su respectiva chicos esta arma tiene buena habilidad a diferencia que solamente es como que un puntito de cargador que tiene más lo que es la mp40 legendaria así que chicos tendría un poquito de similitud junto con esta arma así que la azul hasta ahorita es una buena arma súper rota para adquirir y súper barata así que vamos con la siguiente tenemos la intermedia que es la mp40 la de jade tenemos uno de daño y uno de rango chicos está súper rota lo aumentaron más el rango y desde luego la velocidad de recarga va a tardar más así que yo la compare con la siguiente mp40 vale chicos en su momento esta mp40 estaba pues súper rota para aquellos que la pudieron adquirir en su momento con estos atributos pues bueno chicos está súper épica así que yo la compare con esta mp40 que está súper rota igual así que también la de jade está súper épica pero chicos no es la mp40 más deseada que uno quisiera tener así que vamos a pasar con la siguiente por último chicos tenemos la mp40 de oro la principal y desde luego la más rota la mejor mp40 actual del momento que podemos adquirir pero desde luego es muy carísima chicos tenemos dos de daño y uno de disparo así que chicos no vamos a tener cargador se le bajó el rango así que va a gastar muchísimas balas pero desde luego tiene un excelente atributo para darle competencia a la m1014 así que chicos vale la pena adquirir esta mp40 así que chicos hasta ahora no tenemos competencia de esta mp40 la verdad está súper rota es la mejor hasta ahorita que se puede adquirir en esta incubadora así que chicos en lo personal estos son mis puntos de vista de estas poderosas mp40 y desde luego les de ahí unos clips para que ustedes puedan checar qué tal van estas mp40 así que si tú no estás en el rango de adquirir muchos diamantes no le metes muchos diamantes al juego pero desde luego quieres una de estas mp40 te recomiendo la azul que tiene una excelente habilidad pero si le metes muchos diamantes al juego y quieres adquirir una mp40 de esta incubadora te recomiendo la de oro así que chicos espero que les haya gustado este vídeo informativo recuerden suscribirse al canal a activar la hermosa campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chau chau papus